Miriam. Buenas noches a todos y a todas. El país vive una situación crítica, pero lo de las PASO fue una campaña vaciada de propuestas. El Frente de Izquierda Unidad sí las tuvo y por eso las vamos a reafirmar en esta instancia, en este debate. Somos la izquierda que se unió. Obtuvimos más de un millón de votos y resultamos tercera fuerza en todo el país. Hace dos años muchos votaban, por terminar con el desastroso gobierno de Macri y de la ex gobernadora Vidal, con la promesa de poder llenar la heladera. Eso con Fernández no ocurrió. A nosotros, a nosotras, nos conocen. Saben que vamos a defender siempre los intereses de las mujeres y la diversidad, del pueblo trabajador, la educación pública, las demandas socioambientales, las distintas variantes de la derecha y el peronismo ya tienen garantizada su representación en el Congreso. Lo que está en juego es si la izquierda va a estar.